Hoy vamos a arrancar rápidamente con la noticia porque nos lleva a nuestra Patagonia, nos lleva al sur de la Argentina, porque allí, más precisamente en San Carlos de Bariloche, la jueza federal de esa localidad, Silvina Domínguez, el 26 de diciembre había ordenado a los propietarios, dueños del country Arelauquen, Golf y Sociedad Anónima, la devolución de tierras que ellos habían usurpado a la comunidad mapuche, Lofche, Celestino, Quijada. Ellos se habían apropiado de esos terrenos que pertenecen a esta comunidad mapuche, como decíamos, por una extensión aproximada de 35 hectáreas. No solo eso se apropiaron del terreno, sino que también cerraron un camino que se llama el Camino de los Álamos, que comunica lo que sería la comunidad mapuche con un pueblo cercano en donde ellos van a trabajar, a estudiar, a comprar lo que necesiten. Este country, Arelauquen, habría cerrado también ese camino. Bueno, entonces la jueza ordenó que restituyeran las parcelas que se habían apropiado y que también abrieran el camino. Los pobladores de la comunidad mapuche están utilizando hasta el momento un camino privado por este mismo country para poder acceder a este pueblo cercano, como le estamos diciendo. A su vez, también ordenó la jueza de que facilitaran todas las cuestiones de parte del country para que la comunidad mapuche pueda acceder al agua potable y también a la electricidad, que puedan tener agua corriente y electricidad. Pero bueno, para hablar un poquito más del tema, más en profundidad, es que estamos en comunicación con Luisa Quijada. Ella es el onco de la comunidad LOFCE Celestino Quijada. Hola, Luisa, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida. Y bueno, para arrancar, te queríamos preguntar cómo se encuentra en este momento la situación. Hola, buenas tardes. Bueno, en este momento los devolvieron ocho hectáreas, nada más, en primer lugar. En segundo lugar, todavía no alambran el restante para que los devuelvan. Vamos a ir haciendo claro. Y lo que tenemos es la luz, una luz provisoria que estamos esperando que venga el INAI, que los ponga en los cables, que los ordene ahí, que ponga los medidores y todo eso. Estamos esperando al INAI, que supuestamente el INAI es el que tiene que poner los medidores, los pilares acá. Tenemos, gracias al universo, tenemos luz para cargar el celular, porque acá si se corta alguien con la moto, se muere desangrado porque no tenemos camino. Estamos pasando ahora, hace un año y algo, pasando por medio del country, por orden de la jueza, que estamos pasando, vamos y venimos, por el medio del country, por orden de la jueza, porque si hubiera sido por ello hubiéramos estado encerrados todavía. Nosotros tuvimos 15 años encerrados, 15 años trepando la cordillera para ir a buscar un kilo de papa, un kilo de arroz, un kilo de carne, porque más de eso no podíamos traer, porque era mucho. Tenemos muy, muy, muy lejos el trayecto, dar vuelta en la cordillera para poder ir a comprar lo que pueda traer uno caminando. Y lamentablemente todavía no los dan el camino. Ordenó a las juezas, pero todavía no los dan. Los quieren hacer un camino por la cordillera, lo mismo que teníamos antes, y no nos sirve porque tenemos que trepar la cordillera y es un camino intransitable. Pero Luisa, la verdad es un tema preocupante. ¿Qué aducen desde el country para decirles, le agarramos las tierras y le cerramos el camino? ¿Qué argumento sostienen ellos? El argumento de tener plata y atropellar a los indios, porque no quieren indios, dijeron. Esa es la palabra de ellos. Los indios, nada, no le dan nada y no los quieren. Por eso los cerraron aquí, en frente de mi ruca, tengo un alambre olímpico de dos metros, cementado debajo, para que nosotros no crucemos. Esas fueron las ocho hectáreas que primero agarraron. Después alambraron en la mitad de la comunidad, cuando llegamos nosotros buscando las vacas, habían alambrado, estaban gente alambrando, que vinimos con mi hermano y le dijimos que no, que no podían alambrar, porque nosotros nacimos y los criamos acá. Entonces dicen, no, porque era para que... Después en el juicio dijeron que no, que era para que los caballos no se pasen para el auqueo. No, no, si están apropiándose de tierra acá y en la China también, así que no hay problema. Habiendo plata, se puede. Luisa, decime, en esas 35 hectáreas que son de ustedes, que le devolvieron ocho, ¿qué tenían ahí? ¿Tenían algún tipo de producción? ¿Tenían algún tipo de cultivo? ¿Qué llevaban adelante? Es la única parte plana. Los dejaron en la ladera del cerro. Tenemos todas las rucas colgadas en el cerro. Porque no podemos, lo que podemos emparejar poco a pala, a picota y pala, para poder poner un ranchito, para poder poner un corral, porque el resto, todas las ocho hectáreas, eso eran plano. Las únicas ocho hectáreas que teníamos planas, las sacaron ellos. Bueno, entonces ahora devolvieron esas ocho hectáreas y ahora queremos hacer nuestras rucas a la costa. No cerca de ellos, porque tienen miedo a que le hagamos un rancherío, en otras palabras, disculpen mi expresión, que le hagamos un rancherío cerca de su country para que pierda el valor inmobiliario. ¿Cómo tomó la comunidad la noticia de los fallos de la jueza? Nosotros tenemos, estamos muy contentos con esa jueza, la verdad. Nosotros, de los 15 años, jamás le faltamos el respeto, jamás le cortamos un alambre, jamás fuimos a insultarlo, jamás quemamos nada, jamás le hicimos un piquete, jamás, jamás en los 15 años. Sufrimos, hemos llorado acá, no hemos tenido ni para comer, porque en invierno se pone feo acá. Pero la hemos padecido y la hemos sufrido mucho acá con mis hermanos. Pero con paciencia y lo único que teníamos nosotros éramos que creíamos en la justicia y que la justicia lo diga. Como lo hizo la jueza esa, por el medio del abogado que tenemos, hace dos años que tenemos un abogado recién, porque antes no teníamos abogado. Ahora tenemos a Matías, no le digo el apellido porque el apellido es muy, se me atraviesa mucho el apellido, así que no lo puedo decir. Y esos dos abogados, Kozowski y Matías, fueron los que a nosotros nos ayudaron para salir, llegar hasta la jueza federal para que los entreguen esto, para que tengamos agua, para que tengamos luz. Así que muy agradecido. Esas tres personas son alguien que mandó el universo, la verdad, para que dejemos de llorar. Muchas veces hemos llorado, todos los hermanos hemos llorado hasta de hambre acá adentro, con dos metros de nieve sin poder salir a ningún lado. Nosotros no podíamos salir a trabajar porque si salíamos a trabajar se los morían los animales. Entonces había que tener los animales, que era lo que hacíamos nosotros, vivimos de los animales y de las quintas. Hacemos invernaderos, hacemos quintas, eso es lo que nosotros luchamos y hacemos para nosotros acá. Claro, y todo eso lo llevan adelante en estas tierras que tienen seguramente, y más las que les sacaron desde el country. Y para entender un poquito mejor, las ocho que le devolvieron corresponden a lo plano. Ahí ustedes quieren hacer un camino, pero el camino de los álamos no lo tienen que devolver, o sea, el camino de los álamos ya no estaba hecho y no lo tienen que devolver, aparte de estas 35 hectáreas, o el camino de los álamos estaba dentro de estas 35 hectáreas. No, el camino de los álamos tiene más de 100 años, más de 100 años, 150 años más o menos por un decir, está enripiado y ellos lo cerraron. Ahora sacaron, pusieron su alambre, lo corrieron y cerraron, pero el camino de los álamos no lo dan, porque dice que está por medio de su country. Pero yo no dije que alambraran dentro de algo que no era de ellos, es una. La otra es que no los pueden dejar encerrados, pero los tuvieron 15 años encerrados. 15 años sin poder salir de acá, íbamos por la cordillera, conseguíamos los caballos, en caballo íbamos a buscar lo que nosotros necesitábamos. Se enfermaba alguien, había que sacarlo a caballo, si llegaba al hospital Disney, si no, mala suerte. Pero acá no teníamos derecho a nada, a nada, hasta que tuvimos este abogado, que le damos gracias todos los días, este abogado que nos sacó adelante y que llegamos a la jueza federal. La jueza federal vino acá, caminó nuestro territorio y se dio cuenta cómo estábamos viviendo y de qué manera sufrimos y de qué manera teníamos lo que teníamos hasta ahora. Luisa, decime, con respecto a este otro fallo de la jueza que habla con que tienen que generar las condiciones del country para que ustedes tengan agua corriente y servicio eléctrico. Dijiste que tienen un cable con una bombita, que no están viniendo a poner los pilares, que no hacen todas esas cuestiones. Con respecto al agua, ¿están haciendo las obras para que tengan agua corriente? ¿Se están haciendo cargo de eso o quedó nada todavía? Eso todavía no dice nada al INAI porque es el INAI quien pone los pilares, quien tiene que pagarle a Arelau, que no sé cómo es el arreglo ahí. Vinieron a ver, vinieron uno, dos, falta otro para venir, para que vean, para que midan, para que el INAI pague el tema de los pilares y los cables. Ahora tenemos todo un cable provisorio que es solamente para tener una bombita de luz, o sea, una luz adentro de la ruca y enchufar el celular porque nada más que eso. No podemos lavar ropa, no podemos prender más nada porque son cables finitos que tenemos puestos. Claro, claro. Pero tienen una sola canilla que la dejaron allá como a un kilómetro, de mi ruca a un kilómetro. Ahí hay una canilla con agua potable. Entonces eso lo dejaron ahí, pero todavía no están haciendo ni el Sancho del Agua, ni el INAI de la Orden, ni nada todavía. Todavía estamos esperando. Lo único bueno, gracias al Universo y gracias a los abogados y a la jueza, que tenemos luz hoy. Luisa, decime, ¿cómo continúan con esta lucha? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir para que le restituyan la cantidad de hectáreas que faltan y, bueno, para que le pongan todos los servicios? Bueno, eso, los servicios dependen del INAI. Que el INAI arregle el tema ese y depende de ellos. Bueno, y ahora están haciendo un alambrado que tienen que ir alambrando, que no sé si están haciendo tiempo o qué, pero tienen que seguir alambrando, poner su alambre donde corresponde. Pero las otras hectáreas para arriba tienen hasta el cementerio. Yo lo solicité hace años el cementerio y lo tienen cerrado. Por suerte y gracias al Universo no se ha muerto nadie, porque si no, no sabíamos cómo sepultarlo. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que dentro de esas 35 hectáreas tienen el cementerio de ustedes? Sí, que está solicitado el cementerio hace más de 10 años, está solicitado el cementerio porque cada comunidad tiene que tener su cementerio. Bueno, es increíble. Lo que me está contando es increíble, que tengan el cementerio de ustedes ahí adentro del country. No, no, no. No, dentro de nuestro territorio. Claro, sí, sí, por eso mismo, que lo tienen usurpado ellos, tal cual. Tal cual, eso es lo que estoy diciendo, sí. Han cerrado nuestro cementerio. Claro, claro, claro. O sea, los atropellaron, los humillaron, los patearon, los lastimaron a mi hermano. Han hecho muchas cosas acá, muchas cosas feas con nosotros. Siempre los callamos, siempre fuimos educados, siempre, nunca insultamos a nadie, nunca le hicimos un piquete en sus entradas, jamás le hicimos nada. Lo único que esperábamos es que la justicia dé a favor de nosotros, porque nosotros no hicimos nada malo. Nacimos y lo criamos acá y queremos estar acá y morirnos acá, nada más. Se entiende, eso se entiende. Decime, ¿cómo crees vos que este ejemplo que sucede con ustedes en cuanto a que la justicia falló a favor de la comunidad, ¿cómo crees que puede repercutir en otras comunidades que están pasando por lo mismo que están pasando ustedes, no? Sí, la verdad que hay muchas comunidades que están pasando y que los están desalojando. A nosotros todavía Arelauquen los tuvo lástima porque no los vino a sacar. Tuvieron hace muchos años, hace como 10 años atrás, quisieron venir a quemarle la ruca a mi hermano. Mandaban gente del ejército cuando había un señor que supuestamente el señor ese del ejército estaba vendiendo la comunidad a Arelauquen. Entonces, ellos se creían con derecho. Entonces, mandaban gente que había un señor que era muy torturaba o no sé qué más, no me acuerdo el apellido del señor ese, que ese lo tenían acá adentro. Entonces, ese lo mandaban con otros del ejército más a quemarnos las rucas. Una, ya los quemaron, los quemaron una choza que teníamos, que hacíamos leña, y eso un día que fuimos a comprar al pueblo, cuando llegamos ya estaba quemado, pero eso lo quemó el ejército, según tengo entendido, porque ellos nos hicieron cargo. Pero bueno, esas son cosas que ya pasaron y hoy por hoy estamos mirando de otro punto de vista, estamos viendo las cosas de otro punto de vista, que me parece perfecto. y la verdad, estamos muy agradecidos, muy agradecidos de la jueza y los dos abogados que tenemos.